Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Por quererte tanto y tanto, que ya no le alcanza a comprender Si consumido en el quebranto, Dios de lo que pueda suceder A Dios de rodillas yo le pido que resuelva este triste padecer Que tanta amargura me ha causado por amar a esta mujer